Reciba un cordial saludo de parte de la administración universitaria este mes de abril continuamos nuestros esfuerzos para que el desarrollo de este primer ciclo lectivo sea exitoso para todas las personas asimismo como todos los años conmemoramos las luchas estudiantiles de 1970 el 24 de abril a través de diversas actividades en la semana universitaria agradezco a la comisión organizadora y a la federación de estudiantes por todo su trabajo a continuación les presentamos algunos de los principales temas del mes de abril este mes de abril la ucr celebró la tradicional semana en esta ocasión estudiantes y personas funcionarias se unieron a la gran fiesta universitaria y disfrutaron de diferentes actividades de reflexión cohesión social e identidad ucr este año regresaron de forma presencial al campus y a las sedes ucr costumbres y tradiciones que fortalecen el espíritu universitario tales como los conciertos los campeonatos deportivos las charlas académicas cineforos y muchas más luego de un proceso de varios años el viceministerio de transporte marítimo y aéreo del ministerio de obras públicas y transportes finalmente reconoció a la universidad de costa rica como centro de formación marítimo con autoridad para emitir títulos reconocidos de licenciatura en marina civil esta homologación es un paso fundamental para el fortalecimiento de la carrera a partir de este momento las y los estudiantes podrán graduarse y comenzar a trabajar en una profesión reconocida tanto a nivel nacional como internacional además este reconocimiento permitirá que la universidad de costa rica contribuya a formar profesionales del mar y a potenciar el desarrollo marítimo del país en aras de fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública la oficina de registro información de la ucr creó una sección dentro de su sitio web en la que cualquier persona puede consultar los títulos obtenidos por las personas graduadas de la institución antes este trámite debía ser gestionado por medio de una solicitud escrita u oficio en cambio ahora con un celular o una computadora cualquier persona tiene acceso a esta información de manera simple y rápida esto facilita la verificación para empleadores y prensa además de fortalecer el ejercicio ciudadano del derecho a la información